Agrodelta, agroquímicos en armonía con el medio ambiente, presenta. Con Cebú, se produce carne y leche en el trópico, presenta. Multimil 90, ganado que responde, presenta. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Reciban un saludo de Panorama Agropecuario. Estamos en el estado de Oaxaca, en el municipio de Tlacolula de Matamoros. Estamos aquí en una fábrica de mezcal, denominada Casa Chagoya, cuyo propietario es el señor Víctor Manuel Chagoya Méndez. Es miembro de una familia de mucha tradición en la fabricación de mezcal, ya son cinco generaciones. Vamos a ver el proceso de propagación de los magallitos, cómo se planta en el campo, el proceso de desarrollo de la planta en el campo, ya una vez aquí traído, cómo se cose la piña, cómo se hace la destilación y el proceso de maduración en barricas de roble blanco. Vamos a tener un programa muy interesante de la fabricación de esta bebida tan tradicional de Oaxaca y de México, que es el mezcal. Comenzamos. Organodel mejora considerablemente los suelos agotados, haciéndolos más fértiles y productivos. Además, les aporta gran cantidad de materia orgánica inocua, rica en humus y en microorganismos benéficos, neutralizando la acidez o alcalinidad del suelo, mejorando su estructura y con mayor retención de agua. Úselo y se convencerá. Cuando se cría ganado cebú, se obtiene excelencia en productividad ganadera. Con el cebú, se logra la mayor adaptabilidad a climas adversos. En México, se cría y desarrolla la mejor genética cebuina. Críe ganado cebú. Ya no tenemos muertes de becerros antes de estete, no tenemos enfermedades, inmunología muy alta, ojo blanco, moraxela. Todo eso se ha bajado mucho. Siempre Multimil está presente en el botiquín del rancho, porque no necesita refrigeración. Y yo lo he recomendado ampliamente a mucha gente, porque es mucho lo que se ve de resultados. Quisiera presentarles al señor Víctor Manuel Chagoya Méndez, quien es el propietario de Casa Chagoya. Él es miembro de una familia que por cinco generaciones ha elaborado y fabricado mezcal de alta calidad. A quien le damos las gracias por esta entrevista. Víctor, muchas gracias por esta realización de este programa sobre el mezcal. Mira, la verdad me parece magnífico que se hayan dado ese tiempo y venir de tan lejos para mostrar algo que es muy importante para nosotros, que es algo muy tradicional, algo que forma parte de nuestra forma de vida en Oaxaca, que es el mezcal, que es la materia prima con que se hace el mezcal, el maguey, en fin. Efectivamente, como te había comentado, formamos parte de una familia con mucha tradición. Y para nosotros es muy importante poder contribuir a darle esta información a todos los que ven con gusto tu programa. Muchas gracias. Pues la primera pregunta, Víctor, ¿cómo empezó esto? ¿Y qué es lo que haces para producir ya finalmente un mezcal que pones a consideración del público? Bueno, es una historia un poco larga. Desde 1892, el bisabuelo comenzó poniendo una pequeña fábrica en un lugar cercano. Y de ahí, bueno, se comenzó a construir una tradición familiar. Ya somos cinco generaciones, efectivamente ya mis hijos y los hijos de otros hermanos están involucrados en el asunto del mezcal. Y con mucho orgullo y buscando precisamente mostrar esa imagen que debe tener un producto tan tradicional de corte artesanal como es el mezcal que producimos. ¿Cómo empieza? Bueno, esta empresa, que es una pequeña empresa de tipo familiar, abarca todos los eslabones de la cadena productiva. Es una empresa pequeña, pero es una empresa que desde lo que es la propagación del agave que se requiere para la producción de mezcal, participamos en ello, participamos en el cultivo del agave, en la producción del mezcal, en la comercialización del mezcal, inclusive en la degustación del mezcal para efecto de darle esa promoción de vida al producto. Hay cuatro formas de propagación del agave. Algunas son poco utilizadas, algunas no se utilizan. La forma como hemos venido trabajando es a través del desarrollo de una técnica de propagación asexual, donde la planta que ya llega a su maduración, antes de morir, desarrolla unas pequeñas yemas axilares en la base de la flor, en lo que es el quiote y lo que es la inflorescencia. Al no poder desarrollarse a través de la semilla, porque hacemos una poda de las flores, y luego desarrolla su último recurso, que es que comienzan a crecer unas pequeñas yemas axilares, que se transforman en pequeños magueyes, que tienen las características genéticas idénticas a la planta madre. Una vez que está en campo, ¿cuánto tiempo dura la planta hasta el momento en que la gima, que le corta las pencas para obtener la piña y seguir con el proceso de fabricación del mezcal? Sí, hay, digamos, dos zonas importantes de producción de maguey en Oaxaca. La primera zona está conformada por los valles centrales de Oaxaca, donde predomina un clima templado, cálido, que permite muy bien el desarrollo del maguey. Allí nos tarda un maguey desde que se siembra a que se cosecha un promedio de siete años. Hay otras zonas más bajas, estamos hablando que el caso de los valles centrales son 1.600 metros sobre el nivel del mar, con una precipitación del orden de 600 milímetros por año. Tenemos unas zonas importantes más bajas, de 800 metros sobre el nivel del mar en promedio, donde llueve 800 o 1.000 milímetros por año. Entonces, en esas zonas el tiempo de desarrollo es menor. Se gana un año, digamos, estamos hablando de un promedio de seis años, inclusive hasta cinco años en el desarrollo. En ese lapso, bueno, está desde la siembra, las labores de mantenimiento, odas, fertilización, el formarle el cajete alrededor de la planta, el espacio para que pueda aprovechar al máximo el agua. De tal manera de que el productor, independientemente que recibe cada año el producto de esos cultivos y los aprovecha para su consumo y para la venta, los excedentes, tiene el maguey como un gran factor de ahorro. Este maguey, al final de los seis o siete años, lo comercializa y eso significa un ingreso importante para los productores y un factor de arraigo de la gente en el campo. Víctor, hay diferentes variedades de magueyes y ¿cuál es el que utilizas tú para la elaboración de tu mezcal? Mira, estamos en un estado muy rico en biodiversidad. Tenemos fácilmente 23 especies y variedades de agaves mezcaleros que son utilizados en algunas regiones, otras en forma mucho más amplia. Aquí utilizamos el agave angustifuelajau llamado maguey espadín. Este agave angustifuelajau es un maguey que tiene muchas ventajas para su procesamiento por su precocidad, por su sabor, por su facilidad de trabajo en la fábrica. Este agave tarda más o menos unos siete años en llegar a su maduración. Cuando requerimos el agave ya para su procesamiento, es cuando estamos haciendo una selección de ese agave, viendo su grado de maduración, su tamaño, su vigor. Es una selección que se hace por gente que trabaja con nosotros desde mucho tiempo, son productores de campo. Ellos hacen una selección basada en estas características y ese agave, que es el mejor, se gima. El gimado es en sí el rasurado y el arrancado, el seccionado de la raíz. Ese se lleva a la fábrica y ahí en la fábrica se inicia con el proceso de producción del mezcal. Al regresar describiremos el proceso del horneado tradicional con leña. Beef Master, la raza sin límites geográficos, es tu mejor opción por tener la habilidad de adaptarse a todas las regiones del país, así como en América Latina. Beef Master, úsala y obtendrás resultados positivos que esperas en tu ganadería. El ganado para ganadores. Garraban y Trak, la solución para el control efectivo de garrapatas y moscas. Garraban las controla y Trak las derriba. Productos de fácil aplicación en baños garrapaticidas y mochilas de aspersión. Trak está autorizado para la exportación de ganado en pie. Controle definitivamente los ectoparásitos del ganado. Úselos. Los molinos Hey Buster están diseñados para brindarle eficiencia y calidad al procesar forrajes o pasturas para alimentar mejor a su ganado. Especializados para garantizar una mejor molienda y un mayor ahorro. Molinos y procesadores Hey Buster, de venta en IT Ranch. En Regiopartes les traemos todo tipo de refacciones para montacargas, plataformas de elevación y motores estacionarios de generación de energía. Con la mejor calidad y el mejor servicio. Contamos con amplia gama de proveedores confiables para ofrecerle refacciones nuevas a excelentes precios. Mencione este anuncio para recibir un descuento especial. Una habilidad esencial en la industria de ganado bovino es la capacidad de producir carne y leche. La raza Cimental Mexicano sobresale en estas características, así como en precocidad y rápido desarrollo. Bondades que la hacen la raza europea más utilizada en el mundo. Cimental Mexicano, la raza comprobada de doble propósito. En DICE somos especialistas en refrigeración. Ofrecemos cuartos fríos con sistemas inteligentes de las mejores marcas. Con nuestros proyectos llave en mano, nos encargamos desde la ingeniería hasta la entrega 100% funcional del cuarto frío. Damos servicio en todo México. Estamos a tus órdenes. La forma de hacer negocios está cambiando y el campo no puede quedarse atrás. Consultar precios, además de comprar y vender productos del campo desde tu smartphone, ya es una realidad. Descarga gratis la app SmartCom o ingresa desde tu computadora a SmartCom.com Únete a la revolución del comercio inteligente para el agro. Bueno, ya una vez que haya pasado la selección y transportación del agave, ya en la fábrica se inicia con el horneado. Para el horneado utilizamos hornos redondos, cónicos, revestidos de piedra. La base para el horneado viene siendo la leña. Utilizamos encino, mezquite, madroño, maderas que están disponibles y que son de la zona. De tal manera que este conjunto de olores que emanan de la combustión de esa leña favorecen mucho el sabor del agave. O sea, le da un sabor muy agradable, ligeramente ahumado. En este horneado lo que hacemos es preparar el horno, le ponemos una cantidad de leña, le ponemos piedra de cerro encima. Ya una vez que iniciamos con la combustión, lo que hacemos es el maguey, que en tanto se estuvo partiendo en dos o en cuatro pedazos para facilitar su manipulación. Llenamos ese horno, le ponemos una cubierta de costales de yute para taparlo perfectamente y inmediatamente encima de ese horno le ponemos tierra de tal manera de que ya se agote el oxígeno que está ahí al interior y sea el calor de la piedra el que permita el cocimiento del maguey. Esto nos tarda aproximadamente tres días en lograrse el horneado de un lote de maguey. Ya una vez que pasaron tres días de estancia del maguey en el horno, se hace el destapado, se le deja enfriar un poco y entonces se procede al vaciado. Ya se pone el maguey a disposición de la fábrica. Lo colocamos en un lugar ventilado a los cuatro vientos, en tarimas, de tal manera de que ya queda para irse disponiendo de él para lo que es el molino. Es un molino redondo, movido por un caballo. Se le coloca en la parte media los trozos de maguey, que son partidos con hacha o con machete. Para efectos de dejar fragmentos muy pequeños y facilitar el paso de la rueda de piedra, que es lo que mueve el caballo. Y después de un buen número de vueltas se logra un macerado. Ese macerado es lo que facilita una fermentación, al aprovecharse completamente lo que son los azúcares que contiene el maguey ya horneado. Este trabajo lo hace una persona que mueve el caballo y va a la vez que va pasando la piedra por los fragmentos de maguey. Se van moviendo hasta que finalmente se logra ese apelmazado, ese macerado, que es pasado de allí a las tinas de fermentación. Son tinas de fermentación más o menos de 1500 litros, hechos con madera de encino. Y ahí lo dejamos por espacio de 6-7 días para que se dé una fermentación natural. Aprovechamos, eso sí, las levaduras de una tina que ya tiene la fermentación avanzada, a otra tina nueva, de tal manera de que vamos haciendo un poco más rápida la fermentación, pero siempre una fermentación natural. Allí no hay instrumentos que utilice el palenquero o el maestro mezcalero, sino que es el uso de los cinco sentidos. Se utiliza el olfato para percibir qué tan avanzada está la fermentación, el sentido de la vista para ver el tamaño de la burbuja, el oído para ver la frecuencia del rompimiento de esa burbuja, el sentido del gusto para probar el tepache, que así le llamamos al jugo que está en proceso de fermentación. Y ya una vez que está en su punto de que prácticamente todo el dulce se transformó en alcohol de agave, en ese momento se aprovecha esa tina para ser pasada a la destilación. Víctor, ¿y en qué consiste el proceso de destilación? Para la destilación utilizamos equipos que son muy rústicos, muy tradicionales, son equipos de cuatro piezas fabricados en cobre. El cobre es el mejor elemento para conservar los sabores, y esto es por eso que conservamos este metal, a pesar de que hay otras tendencias a utilizar acero inoxidable, en fin. Aquí es un mezcal artesanal, tradicional. Y este equipo consiste en cuatro piezas, una olla donde se vacía el mosto, el jugo fermentado, se llena la olla, son ollas de 300 litros, de tal manera que allí en la parte baja de la olla está una hornilla, se calienta con leña y tiene su conexión con una chimenea. Bueno, primero se llena, se le coloca encima a la olla una pieza que es en forma de campana, que es llamada montera. Esta pieza se conecta con un tubo que se le llama turbante. El turbante se conecta con una pieza que es en forma de espiral, que es el serpentín, que va contenido en un estanque con agua fría, agua que su función precisamente es captar el calor del vapor que pasa por todas esas piezas. Ya una vez que entra en ebullición el contenido de la olla, en ese momento comienza a darse la evaporación. Aquí se aprovecha un principio físico elemental, que es que el alcohol tiene una temperatura de ebullición menor que la del agua, entonces lo primero que se evapora es el alcohol. Entonces aquí es una, refiriéndome a tu pregunta, la destilación no es más que la separación del alcohol del agave por un lado y por otra parte el agua que contiene el propio agave. Entonces esto es para tener un producto que va de 70% de alcohol a 10%. En ese rango es lo que aprovechamos para efecto de tener mezcla. Una vez ya ese vapor condensado por el agua fría y pasado por esa serpentina, ¿tú lo recibes en algún recipiente? ¿Qué es lo que haces después de eso? Sí, se recibe en pequeños cántaros también de cobre y ahí se va recolectando hasta que se llena y de ahí se pasa a unos tanques mayores para que una vez que termina todo el proceso de destilación y que esté guardado ese producto que le llamamos mezcal primario, ya una vez que se completó, que se terminó de trabajar la primera destilación del lote, entonces hacemos una segunda destilación para mejorar las características organolépticas del mezcal. ¿Qué significa esto? Nos interesa marcar muy bien lo que es el aroma, lo que es el sabor, lo que es el color, lo que es el cuerpo del mezcal. Eso hace de que el mezcal que se obtiene en una segunda destilación sea de características muy definidas y muy agradables al paladar. Al regresar describiremos el proceso del envasado en botella del mezcal. Beef Master, la raza sin límites geográficos, es tu mejor opción por tener la habilidad de adaptarse a todas las regiones del país, así como en América Latina. Beef Master, úsala y obtendrás resultados positivos que esperas en tu ganadería. El ganado para ganadores. Con una amplia gama de mezcladoras de alta calidad, Kuhn le ofrece eficiencia en la mezcla de sus raciones. Disponibles en diferentes capacidades, sistemas o montajes, Kuhn desarrolla a nivel mundial maquinaria para cuidar a su ganado. Mezcladoras Kuhn, de venta en IT Ranch. Lomopon S Pour On, producto sinergizado para controlar moscas y garrapatas. Se aplica directamente en una franja desde la cruz a la grupa del animal. Aplíquelo con pistola presurizada para una excelente distribución y ahorro de tiempo. Producto versátil y de fácil aplicación para todas las especies domésticas. Úselos. Venta de Rancho Ganadero de Oportunidad. 307 hectáreas a orilla de carretera, ubicado a 30 kilómetros al este de Sabinas, Hidalgo. Tiene dos pozos de agua en regla, con gasto suficiente para regar más de 160 hectáreas. Muchísima agua. Rancho de Oportunidad. Llámenos para más información. En Regiopartes les traemos todo tipo de refacciones para montacargas, plataformas de elevación y motores estacionarios de generación de energía. Con la mejor calidad y el mejor servicio. Contamos con amplia gama de proveedores confiables para ofrecerle refacciones nuevas a excelentes precios. Mencione este anuncio para recibir un descuento especial. En DICE somos especialistas en refrigeración. Ofrecemos cuartos fríos con sistemas inteligentes de las mejores marcas. Con nuestros proyectos llave en mano, nos encargamos desde la ingeniería hasta la entrega 100% funcional del cuarto frío. Damos servicio en todo México. Estamos a tus órdenes. La forma de hacer negocios está cambiando y el campo no puede quedarse atrás. Consultar precios, además de comprar y vender productos del campo desde tu smartphone, ya es una realidad. Descarga gratis la app SmartCom o ingresa desde tu computadora a SmartCom.com. Únete a la revolución del comercio inteligente para el agro. Víctor, ¿y qué es lo que haces con el mezcal ya doblemente destilado? Bueno, a partir de ahí, se tiene que tomar una decisión si es que ese mezcal va destinado para su envasado inmediato, lo cual estamos hablando del mezcal joven, es un mezcal recién obtenido, o se manda a las barricas, barricas de roble de 180 litros, donde pasa por un proceso de reposo o de añejamiento. Nuestro mezcal, para deber de ser considerado reposado, lo dejamos dos años, lo cual es mucho más de lo que marca la propia norma oficial mexicana, o para considerarlo nosotros añejo, lo dejamos cuatro años. De tal manera que nos preocupa sacar un mezcal con mucha definición. Pero eso es la decisión que se toma en base a los requerimientos de la propia casa. Y a partir de ahí, bueno, ya lo que buscamos es cuidar todo ese proceso, o sea, buscar de que efectivamente se dé lo mejor posible el reposo y el añejamiento del mezcal. Víctor, veo que hay una variedad muy extensa de productos que ustedes fabrican aquí, probablemente haya mezcales jóvenes, como me dijiste ahorita, reposados, añejos. Aquí veo que hay tres botellas muy marcadas. Explícame, ¿qué son ellas? Mira, primera cosa, estos mezcales, estas tres muestras de botellas, corresponden con lo que señala la norma oficial mexicana del mezcal, en cuanto a tipos de mezcal. Tenemos un mezcal blanco, es un mezcal recién elaborado, que puede o no llevar el gusano. Bueno, el gusano de maguey es un insecto que se desarrolla en la propia planta, y es un insecto que, además de constituir un elemento decorativo, se constituye en un saborizante. Le da un sabor muy especial al mezcal, y es preferido por muchos consumidores, algunos prefieren el mezcal solo. Entonces puede ir con o sin gusano. Lo mismo pasa en el caso del reposado, que es un mezcal que ya pasó al menos dos años en la barrica, que puede llevar el gusano o no, en este caso efectivamente lleva gusano, pero es cuestión ahí de gustos del consumidor, que algunos lo prefieren sin el gusano. El que definitivamente no lo recomendamos para agregarle gusano es el mezcal añejo. Consideramos que el mezcal añejo debe ser tomado solo para efecto de aprovechar y disfrutar de las características que tiene este mezcal, que ha sido ganadas a través de largo tiempo. Al menos lo dejamos cuatro años en la barrica, de tal manera de que gane esas características de aterciopelado, que le llamamos, que es convertir el mezcal en una bebida sin que pierda la graduación alcohólica, una bebida muy suave, muy pasadera, muy agradable al paladar. ¿Qué tan difundido está el mezcal nacional y en el mundo, Víctor? Actualmente se está viviendo por parte del mezcal una coyuntura muy interesante. El mezcal hasta hace cinco o diez años era considerado como una bebida de mala calidad, dirigida a consumidores de bajos ingresos, y se le calificaba como una bebida no tan adecuada, digamos. A partir de un esfuerzo que se ha venido dando de promoción del producto, se ha venido destacando las cualidades, porque vemos una botella, pero atrás de esta botella hay toda una historia de vida del productor. Estamos hablando de que para producir este mezcal se requieren los tres mil días y tres mil noches, de tal manera de que es el tiempo que nos tarda el agave, desde que lo sembramos a que se madura y se reposa, en fin, todo esto, el mezcal. Entonces estamos hablando de toda una carga cultural, de una tradición, de un orgullo del productor por producir un buen mezcal. Y en ese sentido es una bebida, a diferencia de otras que son muy fáciles de producir, que en un año se puede tener por lo menos una cosecha de uva o de caña o de otras materias primas, aquí es una bebida que requiere una larga estancia en el campo y en la barrica. ¿Quisieras agregar algo, Víctor? Bueno, al principio agradecerles a ustedes esta intención que de veras es muy importante de dar a conocer estos productos que son un orgullo para México y que están destacando bastante y también dirigirnos a su público porque creo que es importante que conozcan estas partes que no se ven en la botella pero sí forman parte de esa carga cultural que hay que transmitir. Sí, sí lo entiendo. Víctor, si hay personas en México o tiendas de autoservicio o inclusive en el extranjero que quisieran comercializar todos los mezcales que aquí se fabrican en Casa Chagoya, ¿a dónde se pueden comunicar? En Casa Chagoya tenemos una página de internet, la página es www.casachagoya.com Además tenemos una dirección de correo electrónico que es chagoya-mezcal.yahoo.es En el caso que nos quieran llamar tenemos el teléfono 01951-36616 y 01951-164-3025 Y para quienes deseen llamarnos del extranjero, el código de país es 52 con los números que acabo de mencionar. Pues Víctor, ha sido un programa muy interesante, hubo muchos aspectos de los cuales yo no sabía en la fabricación de un mezcal de alta calidad como el que ustedes producen aquí. Muchas gracias por esta entrevista. Te agradecemos, Mena, el que nos hayas visitado. Esta es tu casa y estamos para servir. Muchas gracias. Por eso es todo, nos vemos la próxima semana, a esta misma hora y en este mismo canal. No se les olvide ingresar a la página www.panoramaagropefario.com Si quieren ver de nuevo este episodio, los episodios que ahí van acumulados. ¡Hasta luego! Agrodelta, agroquímicos en armonía con el medio ambiente, presentó Con Cebú se produce carne y leche en el trópico, presentó Multimil 90, ganado que responde, presentó